La mañana de este viernes, una fuga de gas obligó al desalojo de más de 2.000 personas en el municipio de Nextlalpan, Estado de México. Se cree que el incidente se debió a una toma clandestina. De acuerdo con los primeros informes, el desalojo ocurrió en los alrededores del fraccionamiento Paseos del Valle, a un costado del Circuito Exterior Mexiquense, CEM. Pobladores de la zona indicaron que fueron alertados de por la fuga alrededor de las 4 horas, por lo que rápidamente comenzaron a salir de su domicilio tras tomar sus objetos de valor. Los desalojados fueron trasladados por Protección Civil a albergues temporales ubicados en el barrio Milteco del mismo municipio. La zona quedó al resguardo de la Guardia Nacional, así como de personal de Pemex, Protección Civil y policías. Aunque autoridades indicaron que la fuga está controlada, prevalece la nube de gas en la zona.